1, 2, 3, andale pues como no mi casita de Zacate Guayas ahí se los encargo aquí con mi carnal de Santa Rosa, California Nací en casa de Zacate, dormí en el celo, yo y mis hermanitos no me da pena decirlo, no me daba cuenta que éramos muy ricos un pedazo de petate con un loco viejo, un gabancito mi amasita nos hacía con tanta ternura Dios cuida a mis hijos una parada a tu alusaba, aquella casita en aquel ranchito comíamos secas doradas, tortillas remojadas, todo era bonito a que tiempos tan bonitos, que bonita infancia, te extraño viejito aunque me encuentre muy lejos, yo nunca te olvido, mi viejo querido hoy me sonríe la vida, gracias a mi viejo y a mi diosito ya reemplazé la casita, pero sigo siendo humilde y sencilla aunque me miren sonriendo, por dentro ando muerto, mi madre se ha ido ya me voy, ya me respiro, me voy con los dios, a mi humilde ranchito no me voy, ya me voy, ya me voy a ir